Muy buenas a todos cracks, si quieren saber cómo ganar diamantes totalmente gratis al igual que yo vayan a la descripción del vídeo ya que ahí estará el link de una página de la que están viendo en pantalla en el cual les enseñarán a cómo obtener diamantes totalmente gratis para Free Fire y dicho todo esto comenzamos con el vídeo ¿Quién son ustedes diabólicos? ¿Qué coño está haciendo? Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria Cielos, qué macizo 10 segundos más tarde Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, deshilo de agua! ¡Muro de agua! ¡Ayy! Algunos centímetros más tarde Podría ser el fin Acuérdenme como un héroe ¿Pero qué coño está haciendo? Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! ¡Tengo una idea! ¡Señor, ¿qué pasó aquí? ¡No valió verga! ¡No estás viendo, pues! ¡Tengo años deshilo de agua! ¡Tengo unos centímetros más! ¡Prime de agua! ¡Me los tomes doy! ¡gicvoro! ¡Bias a esperar! Gracias.